Hasta el momento, llevamos con 46% ¿Quieres saber qué personajes están en historia? Mangle, se abre el camino a través del sistema de ventilación, pero a diferencia de los demás animatrónicos en los respiraderos, una vez que diga el respirador de su oficina, nunca se irá y enterrará en su oficina en el momento en que se abre la puerta de ventilación. La única manera de detenerla es hacerse la trampa de ventilación, que solo puede estar activa en un lugar a la vez, lo que le obliga a realizar un seguimiento de ocasión de Mangle en la ventilación para asegurarse de que esté activa en la trampa de ventilación correcta. Una vez en su oficina, Mangle se vuelve a jugar en el techo, creando perturbaciones de audio otra vez, antes de que eventualmente caiga el saltador. Wither Chica, ella es la última de las 5 orugas de la ventilación. Wither Chica puede ser bloqueada por la trampa de ventilación y la puerta de ventilación. A diferencia de NAR y los demás, no da señal de audio, solo está en la puerta y lo que significa que necesita arrastrar su posición usando el radar de ventilación. Si llega la puerta de ventilación, se quedará atrapada en ella, impidiéndole cerrarla por el resto de la noche. Si bien su circunferencia impide que pase NAR, Molten, Freddy y Springtrap, Mangle todavía puede pasar. Si bien eso no puede parecer una ventaja estratégica, tenga en cuenta de que Wither Chica eventualmente puede moverse libremente y saltearse usted. ¡Gracias! ¡Gracias!